Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Se acabó aquel tiempo que no has de olvidar Cuando me esperabas lucida y despierta Hasta que en la casa me veas entrar Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Pueden los ladrones entrar a robar De cualquier manera para mí estás muerta Y a tu casa nunca me verás pasar Y aunque te salieras a dormir al patio Volvería a quedarte entiéndelo así De nada te sirve hacer tanto teatro Cierra ya esa puerta y vete a dormir Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Pueden los ladrones entrar a robar De cualquier manera para mí estás muerta Y a tu casa nunca me verás pasar Y aunque te salieras a dormir al patio Volvería a quedarte entiéndelo así De nada te sirve hacer tanto teatro Cierra ya no andes durmiendo con la puerta Cierra ya esa puerta y vete a dormir Cierra ya no andes durmiendo con la puerta abierta Cierra ya no andes durmiendo con la puerta abierta